Él es el ser más pro de la tierra, puede hacer plata de la nada, pero si le embarcan como... A ver, le dan 800 dólares de economía mensual y tiene que pagar 1500 en deudas más alimentar a la gente. El man tiene que multiplicar los penes. Ese man no sé por qué, debería ponerse un chongo y punto, y se acabó. Me parece. Tiene hasta la pinta de... De chulo. De chulo. Uy, recién me fijan, ¿un finis con glau? Sí, es viable. Un nuevo ítem de AP es muy bueno. ¿El devorador? Con el devorador y con la pendejada que viene con la chica. Es como una Lich Bane, pero un poquito más tuve que ver. Pero hacia Aue. Comparto, ahí sí comparto. Por si acaso, soy malísimo con Kalista, así que ya saben. No te preocupes, yo soy malísimo con todo. Alcanzan mediante la tecnología. Pidra. Un hueco de hilo se puede comer un tiburón. Digo, un hueco de hilo se puede comer un dragón. Creada con luz de hilo. Sí, es conco, sí. ¿Qué me pegas? Yo no te pego, maldito. ¿Qué? ¿Qué? Esa lanza es bacán de Kalista. Aviso cuando me vayas a lanzar. Eso es en level 6. Por eso, yo sé que no lo sé, pero estoy haciendo por lo que no lo dicen nomás. Ahí le pegas un grito, lo asustas y el caraverga este se asusta tanto que no se lanza. O empieza recién a seleccionar target en ese momento. Porque viene el jungler de ellos. Guarda. El perro. Contempló. Estás mal. Me estás a prender, maldito. Tienen la vez de ganar el cocodrilo ¡Oh! Segunda tarde Ya sabes con Loki ¡Ah! Te mandes Yago que se va como loco para el otro lado ¿Por qué nos hiciste hacia donde estaba yo? Yo que no fui a hacerlo Nada quedará a libre albermín Por eso es que no prospera el país Es que Yago siempre vota por Correa No puedes tirarte así, tú deberes defenderme así Así sea como mid-world Todos saben que Correa es el verdadero papá de fudo Confía en mi visión Todo en su lugar Todo en su lugar No más No más No más No más No más No más A ver, está lo que toco Tilda No, 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 me puse a prender, no lo vi Gotta be B Oooooooohhhhhh Recién me di cuenta que solo estoy estremeando audio Gracias Mijo casi te muere Me dio la pila Me dio la pila A ver la pila A ver la pila A ver la pila Ese Renek me viola Si es Renek Todo en su lugar Mientras no le cojas gusto ¿Qué tal ese Leviathan? ¿Qué tal ese Leviathan? ¿Qué tal ese Leviathan? ¿Qué tal? ¿Cuándo hay que jugarlo? El Nautilus es... Más o menos Pero es raro con mucho fuerza Para mí es mejor jungler No, no, no No, no No, no No, no 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 Sabien Que Seceso Por eso te dije que no sigas No, tú le diste tiempo para que cargue el ulti y toda la pendejada Te va a matar Porque se cura pendejo Por eso te digo que no lo hago Tenía un pelo de vida Cada agarrazo se cura A ver, la main La prosperidad se alcanza mediante la tecnología ¿Has hecho crecer ese perro? ¿Has hecho crecer ese perro? Sí ¿Hasta cuanta? El atacador completo ¿Cómo cargarlo? Cada vez que matas un minion grande o un assist de algún kill o kill Matar un campeón te da una carga, matar uno de los minions grandes ponte cuando matas a los cuervos Cuervos, matar al grande te da una carga Matar a los de los bufos te da una carga, el sapo te da una carga, la tortuga te da una carga, el lobo grande te da una carga Y así sucesivamente Y así sucesivamente ¿Cuántas cargas necesitas para que ese huevazo estara? 30 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 No tengo jungla No tengo ulti Confíen en mi vecino Pon un guarda ahí Pero quizás lo voy a poner otra vez Si ya lo pongo Si, se, te paras aquí Y lo pones acá Ah, lo te salió Por si acaso, llevo 2 DC Sassindra El hambre, el hambre de la Sassindra Todo en su lugar La perfección conduce a la eternidad Ha sido tiempo Lo entenderá ¡Suscríbete! 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 se alcanza mediante la tecnología se caen, se caen la perfección conduce a la eternidad cuidado con la cintra, aléjate no, no me sirven esos botones ahí no me sirven esos botones ahí los de los lados, qué pena 4, 3, se me fue adelante adelante rato sangriento creada con luz divina ya decía yo no, 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 creverga no, no, me puso su pendejada nada quedará al libre albedrío pero no, que hice Chuch, ni torres Ah, me la perdí Más, sí, me la perdí No, 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 no todo en suerte ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tanto me quieres aquí estoy Tanto me quieres aquí estoy De nada Este je puta, prenderé escribiendo Creada de luz divina Drago en un minuto No sé Yo limpio esta wave y vaqueo Para ir para Drago Confíen en mi visión Ahí la voy Ya, yo voy a top porque El puto lagarto que me envía Estaba en mi huestes a top No No Hijo de puta como lo hizo No Como apretó las nalgas Yo lo vi Tu decías que no Como crujió la silla hijo de puta Tu decías que no Por eso digo pues Les traigo una visión de la utopia El dragóncito Nadie lo hace, ya lo hago yo Todo en su lugar No Contemplo el infinito Yo creo que con 1500 lo mato No 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 Lo bueno es que tenemos visión Confíen en mi visión Confíen en mi visión Ya, 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 ándate Ya, 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 ándate La prosperidad se alcanza mediante la tecnología No Monte No Obviamente No ¿Quién? Uno La perfección conduce a la ejecución Jajaja La, 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 la Seria La, 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 la La, 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 la La, 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 la Sabaimena a morir, mi amor A su debido tiempo Lo intenso Descanse. La prosperidad se alcanza mediante la... La perfección conduce a la eternidad. Creada con luz divina. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es el luz? ¡Ey! ¡Lengo encerrarme! ¡Un buen structure! ¡Suscríbete al canal! Todo en su lugar. Lo entenderán. La perfección conduce a la eternidad. Creada con luz divina. Recuerda la suspensión. Con el Espíritu. Que se siente infinito. Ahora ya está. Eso es lo que viene. Vamos a abrir. ¿Puedo ir a la internet? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!